Llevar la de 80 MW que genera actualmente a su capacidad de diseño de 158 MW es el objetivo del mantenimiento de la unidad número 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes cuyo cronograma fue definido por el director general de la Unión Eléctrica en visita a esa planta sin fueguera. Ella tiene una avería en este momento que se va a reparar y se va a dejar por unos días hasta que la situación mejore. Pero el mantenimiento primero lleva un preparatorio que es material, que es logístico y sobre todo del personal. Los soldadores hay que prepararlos bien para que suelten con eficiencia y suelten con calidad. En este lugar movilizamos alrededor de 500 personas de todo el país. Hay mucha experiencia de hacer estos mantenimientos en esta termoeléctrica. Entre 450 y 500 personas que hay que avergarlas, que hay que transportarlas, que hay que buscar sus herramientas, que hay que buscar los materiales. Ese mantenimiento originalmente está previsto por un poco más de 130 días, pero los mantenimientos, cuando usted destapa la turbina, usted mira lo que hay dentro, entonces puede que aparezcan cosas que cuando usted está tapada no las ha visto. Y por lo tanto el tiempo en definitiva se define después que se destapan los equipos iniciales. Pero ella originalmente está previsto por 137 días. Aún en las difíciles condiciones, por el elevado deterioro de las centrales termoeléctricas, afirmó el ingeniero Alfredo López Valdés, nadie está de brazos cruzados. Nosotros estamos haciendo un programa ahora para salir adelante, pero eso nos va a llevar tres o cuatro años. Incluso en este momento se están comprando algunos recursos, tuberías y metales en el exterior, que tienen que ver con los mantenimientos capitales que hay que dar a las termoeléctricas. Y también se están gestionando créditos para hacer ese trabajo, pero no es un trabajo. El mantenimiento capital de una máquina, de una termoeléctrica, de una unidad puede llevarte ocho meses, puede llevarte un año. Entre tanto, se realizan mejoras con la participación de otras empresas, como la refinería de petróleo, cuyos obreros rescataron una bomba de aceite en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. Fue un trabajo extraordinario, en el cual participó el ministro nuestro directamente, participó el director de nuestra generación con sus manos también. Y fue un asunto que en muy poco tiempo, trabajando 24 horas al día, se hizo. Y nos dio mucho placer poder reconocer a un grupo de trabajadores y dirigentes de la refinería de Cienfuegos. En compañía del miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento económico, Jorge Luis Broche Lorenzo, el director general de la Unión Eléctrica, recorrió uno de los tres parques solares de 21,8 megawatts que se construyen en Cienfuegos. Hay 2.000 megawatts de energía solar fotovoltaquia que están contratados. De esos 2.000 hay 1.000 que deben ser entre el año 24 y el año 25. Y hay otros 1.000 que se construirán durante siete años. Esto es realmente algo fuerte y que tiene un mensaje tremendo, porque prácticamente nosotros vamos a poder abastecer toda la corriente de día, vamos a dar una inversión de más de 1.000 millones, que se está haciendo para tratar de mejorar el servicio eléctrico. Por el día también se van a montar unos equipos de acumulación de energía por batería, porque los parques son intermitentes, viene la nube, bueno en ese momento tiene que haber quien dé la corriente. Serán 92 parques en la isla. Este, de la localidad de Alcalde Mayor en Cienfuegos, es el más adelantado del ambicioso programa de inversiones para impulsar la transformación de la matriz energética del país.